Amorfo EP Absorritic Sarayus Teoría abstracta No es la droga lo que me mantiene vivo En un cuarto lleno de humo mi epitafio escribo Me arribo con sigilo y aunque parezca tranquilo Por dentro me encuentro en derribo yo Un lápiz y un papel en donde guardo mi cordura Ya solo le soy fiel al ruido que me atrapó Ahora es mi cultura, la vida es riesgo, solo la muerte es segura Así por la calle se escucha el bang bang Niños fuertes que se creen, bang bang Así las noches en algún barrio de Michoacán Así las horas pasan rolando la con el clan Nada personal, carnal, solo mi letra Y una voz craneal que solo me dice grita Y no tengo más remedio que gritar en mi libreta Que nunca esté en silencio, ni ángel, ni demonio Vivo justamente en medio Y no hay remedio, la vida paga Al mismo tiempo con la vida paga Te clavan dagas en tu espalda, balas en tu cara Robando bragas, malas decisiones Por mis actitudes friadas Mis aspiraciones son letras que quedan por grabarlas Y lo que el día ofrezca Mierda fresca, que la nuca refresca Lo que pasa en la calle te lo cuentan nuestras bocas Yo no, es mi mente la que está loca No hago el buen que quiero y puedo No tengo miedo y no pongo dedo Solo ocupo el sarayú, pa dejarte knockout Primer round, rap underground De cínica actitud, de ironía y seriedad Hasta el ataúd Nuestro lema es no tener lema, ni tema, ni norma La voz seca, curda no se adorna Beso conciso, negro, oscuro como el universo Sin instrucciones al reverso Ya ni te creo, a otro perro con ese hueso Ten el trofeo, yo rapeo Hasta el silencio, habrán paso Que solo es el inicio Esta vida me tiene con un pie en el precipicio Es otro vicio, vestido de virtud Mejor escribe hijo de puta Jamás sabrás medir mi longitud Mejor escribe hijo de puta Jamás sabrás medir mi longitud Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas Hoy me pongo a ver novela y no hago más nada A la hora de las doce Yo me tomo un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago nada Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más nada Gracias por ver el video Gracias.